y ay muy buenas tardes como están ustedes aquí estamos de nuevo en luna tv en su canal 53 en su espacio denuncias comunitarias con agencia viernes ay si inicia del fin de semana viernes 16 del mes de marzo del año 2018 bendecido viernes señor gracias padre por permitir una vez más que estemos aquí señor gracias por todas las bendiciones que recibimos día a día bendice a luna tv bendice a sus propietarios bendice a los que aquí laboran y bendice despacio señor bendice sobre todas las cosas a toda esa gente linda bella y hermosa que cada día están con nosotros esperando para hacer sus denuncias y nosotros para ayudar con las soluciones para canalizar y viabilizar que las cosas se resuelvan así que estamos ya en el 809 226 33 53 luna tv el canal de los campeones que te está en candela hoy aquí le tengo hoy le escribí le voy a buscar al coronel de antirruido que le dije temprano sobre lo suyo te verá coronel medina antirruido le dije mire buenos días coronel hoy es viernes de su vuelta al mercado por lo nuevo detrás por la 17 de abril hasta la doctor llena donde lo que instalan música comienzan desde hoy viernes y todo el fin de semana también pásese por dentro del mercado para los negocios que están por ahí por la parte trasera me contestó míralo aquí me contestó lo sometí a la fiscalía ayer estábamos con la fiscal miriam morel y lo pusimos a raya pero le advertí que si suenan de nuevo le voy a llevar las bocinas de nuevo y le va a y la fiscal le puso una multa de 24 mil pesos ojalá sea cierto todo eso y que no estemos equivocados de dirección pero eso me lo contestó él a la 11 y media de la mañana no yo lo creo porque la morel yo la conozco eso fue la primera eso me dijo el coronel y si tan tranquilo yo confío en papá dios que eso esté bajo raya él me dijo que le pusieron 24 mil pesos multa yo lo creo porque ella coge 15 y 10 y 12 por una bocina ah no pero le pusieron 24 sí porque era mucha agua vamos vamos a ver ellos no quieren hacer caso vamos a ir echando en otro plato yo la preguntita que le tenía usted llamó así no yo voy ahora para una reunión cuando yo salga de aquí donde vamos a tratar asuntos del ayuntamiento y es posible que la próxima semana uno tenga una una entrevista con el alcalde porque para planificar eso para saber qué día que no va a recibir el alcalde entonces ahí es que vamos a tratar ese asunto te oye eso es ahora a las cuatro cuando yo termine aquí voy para allá pues está muy bien bendición y que papá dios me lo ponga usted tranquilo este fin de semana tanto el ministro que estuvo el miércoles aquí que le hablamos de eso como la policía usted vio estamos en eso no está muy bien vamos a ver si esta gente se aquí está el lunes y no me comunico porque esto para médico ah bueno si no pero yo lo que espero es que usted me haga saber que estuvo tranquilo eh está muy bien gracias y bendiciones ojalá se resuelve señor nosotros que queremos vivir en paz nosotros no queremos que le quiten el negocio a nadie pero ajustense señores ajustense porque todo el mundo tiene derecho a vivir usted quiere trabajar trabaje pero sométase a lo que sea el entorno buenas tardes buenas buenas a su orden es después de la pausa querida voy a coger una antes de ahora y después las otras después de la pausa no me llame nadie qué es dígame nombre dígame el nombre de donde de Sánchez Pallá Sánchez Pallá y de su teléfono 809 575 5892 ojalá que tenga suerte bendiciones no le puedo coger porque ustedes me están haciendo fracasar y no quiero hacerle daño señores llegó el agua a las charcas la comunidad del proyecto habitacional de las charcas que contenta estoy que bueno llegó el agua y ya prácticamente no se va a ir porque era un problema de tubería y parece que ya lo solucionaron yo se lo dije ayer que ellos iban a mandar unos camiones y los mandaron pero que ya el problema estaba solucionado y que ya iba a llegar el agua que todo era cuestión de tiempo de que las tuberías en el tránsito se llenaran pero gracias a Dios mi amiga Fedolor y toda la gente de la comunidad del proyecto de las charcas me mantienen al tanto arrollando y todos esos entornos arrollando arriba que estaba el rubio regao eh buenas tardes si le estamos llamando el ensancho libertad el ensancho libertad dime mi amor de la uno con once hay un solar vacío mi amor que tiene una casita el viejo hace un año que murió esa gente jamás ha vuelto ahí y eso está queda pena con mucha rata mucho comején mucho de todo hay muchos mojitos y una llave botando agua 24 horas que tú me ya dijiste ayer no le estoy llamando llamaron de aquí si ellos llamaron pues denosle seguimiento la calle uno con la calle dos con la once calle dos con con la once ah con once ellos me dieron la calle dos frente a una ferretería Pimentel Pimentel si ah no yo lo tengo aquí lo tienen cercado con una hoja de zinc denmele seguimiento a eso porque hemos ido fuimos aquí al hospital fuimos a obra pública y no nos han hecho nada de caso y esa gente sigue igual no mi amor no te preocupes que yo voy a investigar ahora yo tengo aquí quien era el gestor social de la alcaldía y él tiene la responsabilidad de solucionar eso ahí no te preocupes cuando yo termine ahora las cuatro que voy a estar en una reunión con la gente de la alcaldía yo voy a investigar quien es y le voy a dar con eso no te preocupes mira lo tiene cercado de zinc ahí y la casa abandonada y eso está le hemos dicho a la gente muchísimas veces y no nos han hecho caso no no te preocupes en vista linda teníamos ese problema y ya está resuelto y ellos me llamaron que ya lo limpiaron y así lo van a tener que limpiar ellos ahí no te preocupes pues gracias gracias mi amor y bendiciones gracias amén así es eso hay que solucionarlo aquí es bueno tener un solar ahí motrenco y que se encargue la comunidad es que está al lado que le lleguen las ratas la culebra la cacata los ratones los mosquitos no hay problema yo no vivo ahí que se enfermen que se enfermen ellos que bueno que pendejo ustedes están perdónenme la frase pero eso es lo que se buscan eso es lo que ellos quieren que ustedes hagan pero nada les decía que llegó el agua en las comunidades espero el papá Dios que me den seguimiento y me digan que está el suministro más o menos restablecido totalmente los reportes vuelvo de nuevo la gente de Cerro Hermoso que me dieron el reporte de la cloaca corazón me está resolviendo pero si ustedes no me dicen el reporte y mami que tengo un número malo de lo que ella me dio porque sale dedica en tamboril por favor llámenme que quiero ayudarlo con eso a que vayan y resuelvan y si acaso porque ellos de que mandaron nota pero tienen que saber porque si ellos tienen el número completo del reporte pues la gente de Cerro Hermoso lo que me dieron fue un número de contrato y eso no es lo que queremos nosotros necesitamos que ustedes llamen y generen un número de reporte con ese número yo llamo a Corazán y Corazán se encarga de darle seguimiento y de agilizar y viabilizar que se resuelva rápido con las brigadas para que le den prioridad pero tienen que darme lo correcto porque mira ese de mami me lo dan la gente de pastor pero entonces sale que ese es un reporte que se hizo en tamboril entonces no sirve no le vale entonces vamos a ver ya le hablé señores de la música ojalá ojalá que yo confío en Papa Dios que este fin de semana haya tranquilidad tanto la gente de Camboya porque se lo hablé explícitamente al ministro se lo dije al ministro y al viceministro que la gente de Camboya la calle principal no solamente el colmado aquel que todo el mundo conoce sino todos los vehículos que se ponen en las calles y todos esos negocios informales que tienen sus musicones se le habló yo espero que en este fin de semana hoy es viernes hoy es viernes y estamos esperando respuestas de las autoridades porque delante de todo el mundo yo le voy a poner el video ponme el video de exterior y policía y a ver si sale cuando el ministro ordena de que tienen que actuar este fin de semana y todos los fines de semana voy a ver dirigentes y organizaciones comunitarias en el complejo deportivo de Len Sánchez Bermude las peticiones se centraron en el incremento del patrullaje policial la migración ilegal haitiana reparación y equipamientos de los centros tecnológicos a cada comandante se le excluya a que haga un levantamiento de los negocios que hay en cada una de esta comunidad porque a veces es preocupante que las patrullas policiales pasan por el frente de este negocio y no le dicen nada señor ministro a los nacionales haitianos han terminado con lo que se llama el trabajo de todos y cada uno de los dominicanos que han terminado con el sector informal que han terminado con la economía porque queremos que nuestros funcionarios del ministerio se involucren con la gente se involucren con los barrios y trabajen aliados a los comunitarios en la solución de los problemas el funcionario informó que la delincuencia ha bajado tanto en santiago como en todo el país afirmó que la policía se está profesionalizando y aplicando técnica moderna de investigación para denuncias comunitarias Nicole Rodríguez gracias 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 nuestra querida Nicole Rodríguez Nicole y el mello que hicieron ese trabajo excelente gracias Nicole y mello pero señores ustedes vieron cuando estaba yo en la mesa gracias por ese trabajito que se vio que yo estaba hablando con el ministro era entregándole un folder que le puede constar a ustedes ustedes vieron las imágenes entregándole un folder con todas esas demandas que ustedes hacen aquí y que le compete a ellos solucionar así que yo espero en papadios que esta vez como se le entregó en sus propias manos ustedes lo vieron que esta vez si haya respuesta porque la verdad que nosotros andamos buscando soluciones nosotros lo que queremos es que las comunidades vivan en paz nosotros queremos que todo el mundo viva y trabaje todo el mundo tiene que trabajar pero usted no puede bajo ninguna circunstancia mírenlo ahí cuando le estoy entregando ustedes vieron y vean a Jacqueline vean a Jacqueline cuando Jacqueline le está haciendo las denuncias así es que esperamos soluciones y respuestas este fin de semana vámonos a una pausa y de inmediato volvemos con sus denuncias comunitarias con Angelita Villamag ¿Qué?